La dirección Cibao Central de la Policía Nacional confirmó ya la identidad del cuerpo, como ven, encontrado sin vida y aseguran que sus familiares lo habían reportado desaparecido desde el pasado día 18. Según la policía, el fallecido Darwin tenía una deuda con Fraily Martínez, conocido como el pelotero, hay pelotero, pelotero, parece que te ponchaste ahora, te están haciendo un llamado a que te entregues, te tiene que entregar de inmediato, pelotero, porque de lo contrario, no solo que te va a ponchar, pues ya te ponchaste al parecer, te andan buscando, pero también te pueden poner derechito y maquillado, Padre Eterno. Si bien el cuerpo hallado sin vida, se trata de Darwin Díaz Valerio, de 22 años de edad, esta persona, quienes sus familiares establecen una denuncia el día 21 del presente mes y año, donde en la misma denuncia se establece que él salió de la casa el día 18 de este mismo mes. Más sin embargo, es el día 22, día de ayer, donde se encuentra el cuerpo sin vida, fue posible localizarlo en la inmediatez de la circunvalación norte, en el sector Los Solares del Distrito Municipal Santiago Oeste, sin fuego. Se trata del cuerpo de Darwin Díaz Valerio, quien supuestamente le tenía una deuda con José Franklin Alcántara Martínez, alias El Pelotero. El Pelotero, quien la policía le hace un llamado, que se entregue por la vía que él entienda al Pelotero, de igual manera a Diego. A estas dos personas, la policía le hace el llamado, que se entreguen por la vía correspondiente.